¿Cómo viste el arbitraje? Oscar, ¿le sorprendió comunicaciones esta noche? Oscar, ¿no es un empate que toque el orgullo de la América teniendo en cuenta lo que hablaba ayer Miguel de que todos los partidos hay que ganarlos para el conjunto de las aigas? Por eso, digo, lo importante es la llave, entonces vamos a ir a La Azteca con nuestra gente y vamos a ganar ahí Oscar, ¿poco que hacer en la jugada del gol? Sí, quiero verla, es un centro que no sé si es falta también y entra mucha gente, entonces poca reacción ahí, pero ya veré la repetición y a ver qué se puede mejorar ¿Al final es bueno el resultado porque cierran en casa? Sí, lo importante que queríamos era meter un gol y que no nos metieran, al final 1-1 siento que ellos tienen que arriesgar un poquito más allá, entonces eso nos va a servir Muchas gracias Muchas gracias